Antes de empezar el vídeo quiero mandar un saludito a Nitrium que es miembro del canal y a Bastian que también fue miembro del canal hace muy poquito y ya sabes, si también quieres que te salude en el principio de los vídeos, hazte miembro Hola a todos, soy Gamer, este es un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una miniatura como esta que estaréis viendo en pantalla y anteriormente hice un vídeo también de cómo hacer miniaturas así que diríamos que esta sería una versión actualizada Estoy en directo ahora mismo intentando llegar a los 10.000 suscriptores y nada, pues básicamente os voy a enseñar a hacer esta miniatura porque además mucha gente me ha pedido y nada, vamos a ello Bien, pues en primer lugar vamos a usar esta página que os dejaré obviamente en la descripción Es una página muy buena en la que vienen todos los, o no sé si todos, pero la mayoría de los modelos de FNAF AR y FNAF Hell Wanted Así que lo que vamos a hacer es buscar un modelo que queramos, de acuerdo, vosotros podéis usar incluso vuestro C Yo no recomiendo, yo prefiero usar imágenes y por ejemplo, si vuestro vídeo se trata de, yo voy a usar a Nightmare Fredbear Si vuestro vídeo se trata de Ruin, pues ponéis un animatrónico de Ruin Vale, pues aquí tendríamos a Fredbear, lo muevo para acá, lo hago un poquito grande Y ahora lo que vamos a buscar es un fondo, en este caso hagamos como si este vídeo no existe pero es un vídeo ficticio el que esté haciendo la miniatura Entonces digamos que es un vídeo que va sobre FNAF 4, ¿no? Sobre Fredbear Entonces lo que voy a buscar es algo relacionado, como podría ser la habitación ¿Qué recomiendo hacer? Buscar en tamaño y en grande, ¿por qué? Porque así no pierde calidad, ¿vale? Entonces yo voy a usar esta, por ejemplo, la copio, no hace falta ni que la descarguéis La copio, la pego aquí, la ponemos al tamaño de esto, la ajustamos Una vez tenemos hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es añadir una capa por debajo de Fredbear Y con un pincel seleccionando el color blanco vamos a ponerle un poco de dureza Y vamos a añadir un fondo tal que, bueno voy a añadirle un poco más de dureza Un fondo de blanco tal que algo tal que así, de hecho voy a quitarle un poquito Así, ¿vale? De hecho le voy a poner totalmente negro esto para poder ver cómo se ve lo blanco Yo creo que así está bastante bien, ¿de acuerdo? Este fondo negro que yo he puesto podéis ponerlo para bajarle un poco la actualidad Y no se note tanto el fondo, porque a veces queda mejor que no se note tanto el fondo Y para resaltar más el personaje Una vez hecho esto, añadimos otra capa por debajo de lo que acabamos de añadir Que es, digamos, el brillo blanco Le quitamos la dureza, lo ponemos bastante grande, yo le voy a poner como 800 Y le ponemos el color que menos tenga el render que hemos puesto Es decir, si vuestro render es Nightmare Chica, el color que menos tiene es el rojo O el rosa, entonces ponéis uno de esos colores Entonces, el color que menos tenga en este caso es el rojo o el rosa Así que yo le voy a poner rosa Y le añadimos, bueno, por debajo de la... Uy, en la capa, asegurados de que no estéis en esta capa, sino en la nueva Le añadimos algo tal que así Ya va cogiendo formita, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, ir a Fredbear o a nuestro personaje Y darle opciones de fusión Y le añadimos un poquito de resplandor Lo agradezco un poquito Le añadimos una sombra interior Con estas cualidades, ¿vale? Retraer al máximo, tamaño al mínimo Color blanco, normal esto Y esto no queda bien en todas las miniaturas Pero al menos en este render queda bien No queda bien en todo, o sea, así que tener cuidado Pero yo lo voy a dejar algo tal que así Le ponemos resplandor exterior En sobreexponer color Algo tal que así No demasiado, solo un poquito, ¿vale? Y una vez hecho esto Vamos a hacer lo siguiente Creamos un color uniforme De color blanco Y le damos, mientras presionamos Alt A esto para que se junte con Fredbear Una vez hecho esto Vamos a ir a esto de aquí Que digamos que es la máscara Le damos a invertir Y ahora, seleccionando el color blanco Venimos aquí Con la dureza al mínimo Seleccionando esto Y en las zonas en las que veáis Que en el fondo hay blanco Le añadís, ¿vale? Para que quede como, digamos, así un poquito Un poquito por aquí hay blanco Por aquí hay blanco Por aquí también vemos un poquito de blanco Por aquí hay blanco también Una vez hecho esto Añadimos otro color uniforme Pero del color del brillo Que hayamos añadido En este caso Rosado Hacemos el mismo paso con la capa Y ahora sí Agrandamos el pincel un poco más Ponemos, de hecho La capa por debajo ¿De acuerdo? Y seleccionando la máscara Hacemos esto, ¿vale? Hacemos por aquí esto Por aquí esto Por aquí esto Así quedaría, digamos, el brillo Bien Ya tenemos hecha una gran parte Ahora Vamos a hacer el texto Añadimos una capa Ponemos la frase clave del vídeo Quiero decir Si vuestro vídeo Va sobre curiosidades De Security Breach Ponéis curiosidades 50 curiosidades Pero poner un texto muy cortito De acuerdo Y con una fuente que esté estrecha ¿Vale? Yo uso esta que se llama Así Build Titling ¿Vale? Para que la podáis buscar Una vez hecho esto Vamos adentro del texto Le damos a Sombra paralela Y le ponemos estos ajustes ¿Vale? Luego Le damos a OK Lo ponemos en opción Superponer Y quedaría así Si no os gusta como queda No queda bien en todas las Las miniaturas Eso os lo digo No queda bien en todas Entonces También está la opción De duplicarlo Con Control J Esta capa Para que se vea un poquito más Incluso Puedes hacerlo Una tercera vez ¿Vale? Y quedaría algo tal que así Luego Algo que yo le voy a añadir Que no añade todo el mundo Son partículas A mi me gusta como queda Buscamos Particles Overlay Y ahí añadimos Le damos herramientas Tamaño y grande Y buscamos una Que le pueda quedar bien Por ejemplo Yo pienso que esto Le puede quedar bien a Fredbear Entonces copiamos Venimos aquí Control V La subimos por encima de todo Y esto es porque es muy grande Así que le damos a Control T Para hacerlo más pequeñito Y el fondo negro Se quita dándole aquí Y ponemos O trama O aclarar La que mejor quede En este caso A mi me parece que queda muy bien Yo voy a ver si queda mejor abajo O arriba Queda mejor abajo Así que lo voy a poner abajo Y le podéis cambiar del color De esta manera Venís aquí Le dais a Tono y Saturación Y mientras le dais a Alt Entre medio de las dos capas Hacéis esto Y seleccionando este redondito De aquí Cambiáis el tono A uno Por ejemplo Yo lo cambio a Rosa Voy a agrandar un poquito más esto Y quedaría algo tal que así Y luego Un extra que le voy a añadir Ya son muchas Muchos efectos Pero a mi me gusta Le voy a poner Lightning Overlay O sea Un Overlay De un rayo Voy a coger este Vale Por encima Y ahora si pegamos Ahora le damos a aquí Trama o aclarar Yo lo voy a poner en trama Que es como mejor queda Y lo ponemos como queráis Vale Yo lo voy a poner así Y otro en el otro lado Lo metemos todo en un grupo Seleccionándolo Las dos capas Y dándola Control G Y le damos a esta rodita de aquí Y luego le damos a Tono y Saturación Le damos a Alt Para acoplarlo a este grupo De hecho el grupo no funciona Vale Pues entonces lo que vamos a hacer Es seleccionando el grupo Dar a Control E Para que se junten estas dos imágenes Y otra vez vamos a darle a Aclarar o trama Y ahora si podemos cambiar el color Como podéis estar viendo De hecho lo que vamos a hacer Es darle a Colorear Esta opción de aquí Luego le damos a Saturación Y lo ponéis del color que queráis En este caso yo lo voy a poner Obviamente como de rosa Vale Y así quedaría nuestra miniatura Aunque le voy a añadir Unas nuevas cosas De acuerdo Otras Otras cosas Vamos a seleccionar Todas las capas que hemos hecho Bueno de hecho espera Una cosa que podemos hacer Es con el pincel Con la mínima dureza Y con 133 Del tamaño Con el color que queráis Yo por ejemplo blanco Le podéis poner ahí un brillito O si lo queréis de repente Rojo por aquí Pim rojo Yo de hecho le voy a poner Un poquito de rojo por aquí Y un poquito de blanco por aquí Y ya teníamos como un brillito De acuerdo Bien Entonces una vez hecho esto Vamos a seleccionar Fredbear Filtro Filtro de cámara RAW Ya estaríamos casi terminando Y vamos a ponerlo En este caso Veis que esta miniatura Está cogiendo como un color No tan amarillento Sino más azulado Está con la temperatura Más cálida O sea más fría O más caliente Vale Esta es la diferencia Vale Más cálida O más fría Yo le voy a poner un poquito frío De acuerdo Y pues eso sería todo Ahí dependiendo De como sea Vuestra miniatura En este caso La mía es cálida Una vez hecho esto Seleccionamos todas las capas Le damos a control G Para Uy Esta no la he seleccionado Le damos ahora si A control G Para juntar todo Control J Para duplicar Control L Para combinar capas Se combinan Y una vez combinadas Le podemos dar a filtro Filtro de cámara RAW Seleccionando obviamente La capa que acabamos de crear Bueno Esto queda muy mal Vale Entonces para que no quede así Lo que tenemos que dar Es darle a la M O a este iconito de aquí Seleccionar todo esto Control C Control V Y eliminamos la anterior Ahora si Ahora si No queda tan mal Una vez hecho esto Le damos a claridad La subimos un poquito Vale No mucho Vale Porque quedaría así de feo Y a mi no me gusta tan exagerado Pero un poquito Y luego dependiendo de vuestra imagen Si está saturada O no está saturada Le dais saturación O se la quitáis Por ejemplo Yo no voy a poner esto así Pero tampoco lo voy a poner así Entonces un intermedio De acuerdo A mi me gusta así Y luego esto lo vais tocando Vale A lo mejor la exposición Os gusta subirla un poquito Lo bajáis El contraste Esto a vuestro gusto Y depende de como sea Vuestra miniatura No todas las miniaturas Son iguales Entonces vais tocando Y como lo vayáis viendo Que queda mejor De acuerdo Así Vale Una vez hecho esto Vamos a mover un poco La temperatura Y yo le voy a poner un poco azul Y yo le voy a poner un poco azul Y un poco moradito De Photoshop Seguramente no se aparecerá De esta forma Sino que se aparecerán En vez de iconitos Un montón de barras aquí Que os pondrán los nombres En plan efectos Y todo eso Una vez aquí Depende de si vuestra versión Es nueva o antigua En el caso de la mía es antigua Le doy ajustes preestablecidos Y en la vuestra Pues no sé cómo se llamará Pero lo que tenéis que encontrar Son estas opciones Que no sé si estarán Esto es algo opcional De acuerdo Si no está en vuestro Photoshop No pasa nada Pero es algo opcional Y yo recomiendo Brillante Niebla suave Instantánea vintage Y sombras cálidas Esas son las que yo tengo En favoritos De acuerdo A mi me gusta mucho Sombras cálidas También me gusta Instantánea vintage Me voy a quedar con Instantánea Con sombras cálidas Le damos a aceptar Y si no os gusta Como queda Podéis bajarle un poquito La opacidad De acuerdo Entonces Esto sería todo Si veis que tenéis Demasiado ruido Es decir Que tiene demasiados Granitos de estos Y no os gustan tanto Podéis darle a Filtro de cámara RAW Y luego Lo que hacemos Es darle a Aquí detalle Y luminancia O reducir ruido Perdón Reducir ruido Esto lo que hace Como podéis ver Es que lo hace Como si fuese Una pintura ¿Veis? Esto es como más Realista Y esto es como más Cartoon Yo no se lo voy a poner Entonces pues Eso sería todo Quedaría algo tal que así La miniatura Espero que os sirva mucho Para vuestros vídeos Y si queréis Otro tipo de miniaturas De FNAF Podéis dejármelo Por los comentarios Así que De nuevo Eso sería todo Apoyar el canal Para más contenido De este tipo Suscribiendo Dejando un like Y un comentario Tenéis también Bueno Os recomiendo Que os suscribáis Porque últimamente Estoy haciendo directos Hasta llegar A los 10.000 Suscriptores Así que Ayúdame a llegar A esa meta Y también Si te gusta mucho Mi contenido Te puedes hacer Miembro Que he añadido Nuevas insignias Y emoticonos Así que Eso sería todo Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!